que fue la primera persona, como Pablo Oliveto, las dos, que hicieron una denuncia sobre esta operación. Es ella, Mariana Zubik. Mariana, ¿sigue considerando que hay una operación contra Stornelli? Enorme operación. ¿Sí? Sí. Y mucho más grande las personas implicadas y las terminales involucradas de lo que habíamos presentado en su momento, ese viernes, ¿no? Y la verdad es muy preocupante. ¿Y cuáles son las personas involucradas? Nosotros vamos a ampliar la denuncia el día miércoles, junto con la doctora Carrió y Pablo Oliveto. Entendemos que el juez Ramos Padilla es parte de la operación, que no solo estaba avisado de antemano, sino que activó determinadas cosas para proveer a otras personas de información. Entendemos también que Valdés es una de las personas que está en las escuchas. Eduardo Valdés, el embajador en el Vaticano. Así es. De Cristina. De Cristina. Y ahora, muy cercano a Cristina. Que quiere ser diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, está haciendo campaña junto a Cristina. Es otra de las personas involucradas en la operación. Hablamos también de terminales en la ex-SIDE. Personas bastante pesadas. Algunas... La ex-SIDE se refiere a la SIDE que estaba bajo control de Milán y de... Efectivamente. Y personas muy cercanas a la etapa donde estuvo Parrilli en su momento. Y la verdad es que empezamos a detectar, además, que esta misma forma de intentar romper con la causa de los cuadernos y sacar al fiscal Storneli, tratar de ensuciarlo y también a Bonadio, hubo una operación simultánea y de la misma forma con lo que es la causa de los contenedores, lo que está en el penal económico. Participan las mismas personas. Que eso es por la aduana, por contrabando, ¿no? Exacto. Recuerda usted, hay varios personajes involucrados en lo que fue la mafia de los contenedores. Estaba el mono Minichelli, cuñado de Julio De Vido. Claro. Mister Corea, ¿eh? Recuerda todos esos personajes. Y hay una persona puntual que es Palomino Cita, que es otra de las personas que estuvo detenido por el tema de la mafia de los contenedores. Que llamativamente se presenta en dolores, denunciando que presuntamente habría sido empujado para declarar e involucrar a otras personas ante a Ginski. Bueno, ahí surge una situación bastante sospechosa y particular, que en realidad lo que hace es confirmar todo lo que nosotros ya veníamos denunciando y estamos investigando. Resulta que esta persona, Palomino Cita, declara esto en dolores, con hechos que presuntamente sucedieron en Capital Federal, no debería de hacer esto en dolores, va a dolores aparentemente empujado por Valdés y por otros personajes que lo que hacen son... ¿Pero usted tiene pruebas de estas cosas? Sí. De hecho, la denuncia existe y Valdés un día antes de que este personaje Palomino Cita declare esto y denuncie esto, un día antes Valdés lo anuncia por televisión y relata casi textual la denuncia de Cita, de Palomino Cita, ¿no? Eso es una de las cosas. Y después lo que nosotros empezamos a investigar y confirmar es que todos estos personajes, D'Alessio, Echeves, estaban vinculados y trabajaban de forma mancomunada en lo que se llamó Madero Business Center, ahí en Juana Manso 1150. Y habían personajes con ellos como Marcelo Mayo, de Hinchadas Unidas, que responde a Aníbal Fernández. Que era una barra brava que respondía al kirchnerismo. Efectivamente, vinculado al triple crimen. Usted recuerda que estuvo detenido, que portaba armas. Sí, sí. Bueno, hay muchos personajes que provienen de Quilmes, vinculados a Aníbal Fernández, que están involucrados en esta operación. Personajes ex policías de la Bonaerense, vinculados también a la Exide. Hay personas como D'Gastaldi, Boboliuk, y hay una persona puntual que tiene que ver con otra cosa, que también trabajaron en conjunto para llegar a esto. A ver, para resumir el tema. ¿Qué es lo que sucedió y por qué sucede esto? Nosotros entendemos que detrás de esto está el juez Rodríguez. El juez Rodríguez llamativamente tuvo en el año 2017 una denuncia por extorsión contra D'Alessio. ¿Sabe usted? Aclararemos quién es el juez Rodríguez. El juez Rodríguez es un juez federal. La viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, denunció como arrepentida en la justicia que este juez había cobrado 8 millones de dólares para cerrar una causa por el enriquecimiento ilícito de Daniel Muñoz. Sobre este juez hay ahora un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura. Se ha hecho una marcha el jueves pasado por este caso. Ahora vamos a conversar enseguida con Ricardo Moner Sáenz porque él ha hecho dos denuncias contra este juez Rodríguez. Así que ahora avancemos porque es interesante. Efectivamente, Luis Rodríguez, que fue quien le garantizó impunidad, no solo a Muñoz, sino a varios testaferros donde caían sus causas. Esto lo denunciamos hace mucho tiempo, que él había recibido dinero por parte de PLO. Y efectivamente esto lo confirma Pochetti, la viuda de Muñoz. Bien, Rodríguez tiene una causa del año 2017 donde denuncia a Gabriel Traficante. Gabriel Traficante es una de las personas involucradas también en lo que fue la mafia de los contenedores y denuncia a D'Alessio por extorsión. Llamativamente Rodríguez no hizo absolutamente nada con esa denuncia desde el año 2017. Y mire qué coincidencia, que justo nosotros pedimos el juicio político al juez Rodríguez. Pochetti declara que el juez Rodríguez estaba involucrado en esto y que le pagan para garantizarle impunidad. Y sucede todo lo que está sucediendo, tanto en el penal económico, es decir, lo que fue la mafia de los contenedores, que estamos hablando de muchísimo dinero y de estas personas involucradas, Aníbal Fernández, Echegaray, Minichelli, etc. Entonces, nosotros lo que entendemos es esto. Bueno, usted está nombrando a dos personajes que han salido hasta ahora bastante indemnes de las investigaciones judiciales. Sí, los blindados. Los blindados. Aníbal Fernández y Echegaray. Así es, Aníbal Fernández y Echegaray que son los protegidos y blindados. Y que, bueno, la realidad es que en el penal económico todo lo que ha sido las Echegaray, declaraciones juradas simuladas con lo que fue la simulación de importación de gasoil y full oil, etc., que por ese motivo también estas personas que tenían esta oficina proveían de estos servicios en pleno cepo. Es decir, ¿qué pasaba? Dale, Echegaray, este personaje Echegaray que dice ser una persona extorsionada, que es un profesional de la extorsión. ¿Usted sabe que Echegaray se estuvo preso por Proxeneta y Trata el año pasado? ¿Pero qué no es productora de agropecuario? Esta persona es una cosa increíble, ¿no? Es decir, porque el tema es cómo sacan del foco realmente a los periodistas que deberían de investigar y que están involucrados, como el de Página 12, como Verbisky, ¿no? Porque todas estas personas están en las escuchas. Y lo que hacen es tratar de correr el eje e involucrar a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, ¿quién es Echegaray, esta persona que dice haber sido extorsionada? ¿Como productor agropecuario? Como un pobre productor agropecuario. En realidad no es un pobre productor agropecuario. Estuvo detenido, él y su hijo, más de un mes, creo que un mes y medio, por trata de persona, por menores, Proxeneta, en una causa que está radicada en Mar del Plata. Esta persona, Echeges, tiene una propiedad, para que usted se dé una idea, de 12 millones de dólares en Miami. ¿Ah, sí? Sí. Tiene sociedades con su hijo y con su mujer en Estados Unidos, tres o cuatro sociedades. Y este Echeges, D'Alessio, Mayo, invocando a Echegaray, una persona de apellido Alaní. ¿Quién es Alaní? Alaní es una persona muy vinculada y cercana a Cristóbal López. Todos ellos tenían una oficina, Madero Business Center, donde lo que hacían era ofrecer servicios, determinados servicios, de la AFIP, del ONCA y de las declaraciones juradas. Vos ibas ahí y podías tener el atajo rápido donde ellos te hacían ese tipo de gestiones, obviamente totalmente fuera de la ley. De ahí se conocen, no es que eran ignotos desconocidos. No solo eso, sino que además ellos tenían vínculo y relación con un fiscal puntual que acaba de... Él hizo una presentación, Bidone, donde esta persona confiesa que una persona de la SIDE le presenta a D'Alessio y que D'Alessio obtuvo, gracias a él, información privilegiada de Barata y otras personas. Entonces, ¿qué hacía D'Alessio? D'Alessio, por estos vínculos que tenía con determinadas personas, porque él estudiaba, era un profesional y estudiaba el perfil de cada una de estas personas, lo que hacía era vender la información que tenía. Entonces iba a la cárcel... ¿Pero el nombre de qué? ¿Era gente de la DEA o no era gente de la DEA? Hay una gran incógnita respecto a eso. Si usted me pregunta, yo creo que a nosotros y a muchos han plantado a D'Alessio como una de las personas puntuales para llevar y traer información y para tratar de entorpecer la causa de los cuadernos y la causa que está en el penal económico en manos de Aguinsky. Esto nosotros lo tenemos absolutamente confirmado. Pero eso no tiene ninguna relación con la DEA, digamos. Dicen que no. La verdad, no lo sé. Para mí es una gran incógnita. Lo que sí le digo es que se manejaba con mucha holgura económica, con muchos contactos, con ciertas herramientas que tenían que ver con cuestiones de inteligencia. De hecho, eso fue constatado en el allanamiento. Encontraron varias cosas. Ahora, el tema es que tengamos en claro de qué se trata esto y por qué sucedió. ¿Esto por qué sucedió? Por las últimas revelaciones en la causa de los cuadernos. ¿Qué significan esas últimas revelaciones? Tienen que ver y vinculadas puntualmente a lo que usted relataba respecto a la confesión de Pochetti de haberle pagado a este juez, que recordemos la relación que tiene este juez con Estiuso y por qué llegó ahí y quién es. Eso por un lado no lo tenemos que perder de vista. Y por otro lado, las declaraciones de Manzanares, el contador de la primera hora del kirchnerismo. ¿Qué confiesa? Es el confesor de los kirchneros. El contador es un confesor. Así es. Porque se entera de todo, digamos. Entonces, lo que hace Manzanares es unir todos los puntos, confirmando con su firma, desde las declaraciones juradas de Cristina Kirchner, que él dice, fueron dibujadas, y de hecho a mí, dice, me sientan con gente de la SIDE, con peritos de la Corte Suprema y con el juez, para dibujar la declaración jurada de la expresidente de la nación. Estamos hablando del juez Ollar Vida. Del juez Ollar Vida. Luego, ¿qué otra cosa confiesa Manzanares? Nosotros habíamos investigado a Daniel Muñoz, a Daniel Peralta, como testaferros de Cristina Fernández de Kirchner, y habíamos detectado 70 millones, 76 millones de dólares en propiedades fuera de la Argentina y 100 millones en la Argentina. Bueno, en realidad, lo que hace Manzanares es ampliar eso a 500 millones, mostrando y confirmando en qué lugares y en qué paraísos fiscales habían armado toda esa estructura y red societaria. Él también cuenta desde tiempos inmemoriales, es decir, cómo él manejaba cuestiones en la provincia de Santa Cruz, el tema de los fondos por regalías maliquiales, los llamados fondos de Santa Cruz. Sí, claro, que desaparecieron. Que desaparecieron. Llegaron a ser 1.100 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Y desaparecieron. Y desaparecieron. Bueno, relata eso. Relata las primeras sociedades que él conforma de los Kirchner. Relata cómo lavaron el dinero a través de los hoteles y cómo dibujaban las declaraciones de tanto Lázaro Vez como Cristóbal López. Y cuenta el dinero físico. Y confirma cerca de seis denuncias que nosotros presentamos el año pasado, relatando personajes que son los testaferros, de los testaferros, que están en Santa Cruz actualmente moviendo dinero. Y él lo confirma y dice que él acompañaba a Daniel Muñoz con el dinero físico y que en una oportunidad él lo puso hasta en su entretecho, en el entretecho de su casa, que se tentó y llevó un par de millones al entretecho de su casa. Y dice los lugares donde presuntamente habría dinero. Y eso es real. Cuando él cuenta... Y usted lo que dice es que esta declaración de Manzanares no puede ser casualidad que se haya producido en el mismo tiempo que esta operación contra Estornello. Exacto, porque esto es Cristina Kirchner. Manzanares es Cristina Kirchner. Manzanares cuenta que Cristina Kirchner no solo estaba al tanto, sino que ella digitaba todo. Y relata los lugares donde se hacía el acopio del dinero luego de la muerte de Néstor Kirchner. Y que él, además, estando preso, salió una de las declaraciones juradas de Cristina Kirchner y de la familia Kirchner con una firma dibujada porque él estaba detenido. Es decir, todo lo que confiesa y cuenta Manzanares y además con pruebas, porque da nombres de todas estas sociedades, y realmente lo que significa esto es la cárcel para Cristina Kirchner. Entonces, ¿qué se armó? Y se articuló toda la maquinaria PJ. Se armó toda la maquinaria PJ de fiscales y jueces de justicia legítima como Ramos Padilla. ¿Quién es Ramos Padilla? Ramos Padilla era el juez que pasó por Bahía Blanca para garantizar y pisar y garantizar la impunidad a Báez. Recuerda usted con la causa de lo que fue la factura Estruchas, etc. Una de las primeras causas que tuvo la salvación. De las más importantes, es decir, de la usina de facturas. Tuvimos primero Skanska y luego lo que fue Bahía Blanca. Lo designan a Ramos Padilla ahí para que haga el trabajo que está haciendo ahora. Y hoy vuelve recargado a hacer esto. Ahora, hay un tema porque la verdad es que Ramos Padilla está incurriendo en errores gravísimos que no solo le van a significar... Déjeme que le haga una pregunta sobre eso, porque yo la escuché a la expresidenta Cristina Kirchner contar en el Senado, en su discurso público, detalles de una causa que estaba bajo secreto del sumario. ¿Esto no significa argumentos razonables para pedir la recusación del juez Ramos Padilla, que él estaba a cargo de ese sumario bajo secreto del sumario? Así es. Que presuntamente habrían sucedido en Capital Federal, sin impulso del fiscal de Dolores. Es decir, está incurriendo en graves irregularidades que tienen que ver con cuestiones básicas jurídicas. No solo eso, sino que sabiendo que lo van a recusar y que van a declarar la incompetencia que le está pidiendo su mismo fiscal, el mismo fiscal, lo que hace apurado, con una torpeza inusitada, tomar medidas para intentar generar una especie de terror entre todos y de esa manera sacar el foco de lo que es esta red. Esta red es gravísima. Esta red que se ha articulado para intentar... ¿Quién comanda esa red? Cristina Kirchner. Y la paga de Sousa y Cristóbal López. Esto es una realidad. Las personas que van y vienen con eso y que salen en la televisión para contar esto, una de ellas es Valdés, que es quien está más cerca de Cristina hoy, y que efectivamente ha cometido graves torpesas, porque ha comentado cuestiones que en la justicia estaban días después. Y déjeme decirle algo. Yo estoy citada a declarar. Dilelo me cita a declarar. Dilelo es un fiscal. Sí, es un fiscal peronista. Cuando yo le digo que se empieza a armar y a impulsar toda la maquinaria de los peronistas para tratar desesperadamente de sostener esta situación. Y la verdad es que hay cosas que ya he pasado anteriormente. Recuerdo cuando nosotros denunciamos a Daniel Muñoz, a Daniel Peralta, a Lázaro Báez, que me pasó exactamente lo mismo. Me citaban a mí a declarar. Y eso me significó un juicio que luego terminamos ganando y a las vistas todo luego está confirmado. Por supuesto, iremos con la doctora Elisa Carrió y con Pablo Oliveto. Al fiscal Dilelo. Exacto. Y el día miércoles vamos a presentar una ampliación de denuncia contra Ramos Padilla, Valdés, y estas personas y otras que no podemos nombrar ahora, involucradas y vinculadas directamente con la EXIDE, con policías, con fiscales, jueces, es decir, con toda esta estructura que está intentando blindar a Cristina Kirchner. Una última pregunta, Martina. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? El saqueo de la Argentina. Están usando plata de lo que robaron para financiar esto. Para financiar esto, que hay mucha, y quiero decir algo más. Hay mucha, mucha plata. Y hay mucha plata y continúa mucho dinero físico en la provincia de Santa Cruz. Y quiero a las personas que quizás me están mirando en Santa Cruz, que saben, que son tres, que son las que mueven el dinero de un lugar a otro y que creen que de esa manera, corriendo en auto, comprando restaurantes en Río Gallegos, comprando edificios de departamento, hasta en Miramar, comprando estancias ganado en pie y moviendo el dinero a estancias de amigos, creen que de esa manera se van a esconder. Ya sabemos dónde están y es importante que aquellos que están acompañándolos vengan a declarar.